Nos encontramos con Solange Lienpi, vecina y emprendedora de Wynn, que nos viene a contar una increíble iniciativa que junto a su pareja están desarrollando acá en Wynn y se trata de la iniciativa Vive Wynn. Es una guía que sea de fácil acceso a todo usuario wynnense, donde podamos encontrar todos los servicios, tanto sea comercio de bienes y servicios, así como también podamos encontrar conexión con la municipalidad en el sentido de trámites que debamos realizar y que se nos facilitan más cuando tenemos una guía de acceso a ellas. En el fondo es como muy el de boca a boca el contarles cómo se realiza todo acá en Wynn, darles datos de la zona y fomentar el comercio de forma tal que tú elijas en Wynn lo que inicialmente podrías ir a elegir a Santiago o alguna otra comuna. Dado que nuestra mayoría de personas que viven acá trabajan o estudian fuera de la comuna, la idea es que nos convirtamos en una plataforma para el emprendedor, sobre todo premiando a las personas que se atreven a tener iniciativas nuevas y novedosas para que el Wynnense las elija acá dentro de la comuna. Perfecto Solange, dónde la gente puede ubicar esta información, ubicarlos a ustedes, cómo puede la gente enterarse finalmente de estos servicios que ustedes están agrupando de alguna manera? Nosotros tenemos disponible una plataforma digital que es www.vivewynn.cl y además tenemos conexión para redes sociales, estamos en Twitter y estamos en Facebook. Tenemos una fanpage que empezamos a mover hace ya dos semanas y quería comentarles además que la página tiene un soporte que es muy adecuado también a dispositivos móviles, para tablet, para celular, se ve muy bien. En esta página inicialmente tú encuentras una presentación que es con fotos de la comuna, propia de la investigación que nosotros hemos realizado de nuestros servicios, de nuestros paisajes también y donde vamos a encontrar a futuro una guía comercial muy completa, donde ya estamos trabajando con varias personas que quieren integrarse a nuestra página para dar a conocer su servicio y también tenemos un blog que es donde comentamos las noticias de la comuna, tenemos algunos personajes locales que son relevantes. Y queremos invitarlos a que también nos presenten a quien quisieran conocer o a quien quisieran promover. Hay personajes que son ya propios de nuestra cultura buinense y que queremos nosotros mostrar para que todo buin los conozca.